... Se nota que los jardineros de Palma estamos aquí. Estamos aquí para que el Ayuntamiento, para que no va a palo, se comprometa a portar una mesa de diálogo, que no nos impongan los horarios, que pongan más trabajadores, y lo que decimos ahí, que bajen y ven la cara, estamos hoy aquí para decirles que los jardineros de Palma, las tres contatas, con condiciones de sinfuso, estamos aquí de guerra, y van a estar en un lugar, con un miedo de ritmo, y no vamos a entrar, y que vamos a decir, a los que están arriba, a los que están arriba.